Vamos a hacer un repaso de los melanocitos. Los melanocitos son células que derivan de las células de las clases neurales. Estos son 100 positivos, ese 100 positivo es un marcador de nuestro química que utilizamos para ver qué célula es la que estamos viendo cuando hacemos una biopsia. Los melanocitos van a producir la melanina, que es lo que le da color a la piel. La melanina viene de la tirosina, por medio de la enzima tirosinasta. La tirosinasta que está en los melanocitos agarra la tirosina y la convierte en melanina. La melanina se almacena en los gránulos del melanocito, estos gránulos se llaman melanosomas. Los melanosomas van a migrar del melanocito a los queratinositos por medio del sitoesqueleto del melanocito. Los rojos del sitoesqueleto del melanocito. Entonces por aquí van a migrar los melanosomas y llegan a los queratinositos. Ahora los queratinositos tienen la melanina, que es lo que le da el pigmento a la piel. Lo que le da color a la piel es la melanina, mientras más melanina, más color de la piel. Ahora los melanocitos van a vivir aquí en la unión de la epidermis, que es esto que está aquí arriba, con la unión de la dermis. Los melanocitos viven aquí, cerca del estrato basal. Recordemos que de las capas del epidermis, la que está aquí unida a la dermis es el estrato basal. Entonces los melanocitos viven aquí, como en el estrato basal, en la unión del epidermis con la dermis. Te veo en el siguiente video con las patologías de los melanocitos.